Era hermosa Más un niño era pobre, también bueno y obediente Al no serle a un sequiado y se vino por algo Porque mamá querida, los reyes del oriente No me hizo un regalito más entero que abuelo No me hizo un regalito más entero que abuelo Yo mamita soy más bueno que Antonio y Andresito Y de muchos amiguitos ni en Boeco ahí te ves Qué malos son los reyes, no me trajo ni un autito Cómprame na mamita, ay por tanto que cosa ves Así se queja el pobre sin cariño y sin halago Que su padre fue un tirano lindo que se ve y su pez Y esa terrible orfandada no tiene sus reyes malos Que le haga un regalito ese y de enero ya ve